Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien Bueno, unas palabritas para dedicar a todo el Bajo Aragón y al Corisa Esta gran carroza con mis majas, que como veis son las mejores de todo el Bajo Aragón Estamos aquí con las majas, estamos dándolo todo ahí Oiga, que se nos van, se nos van La verdad que lo hemos bordado, lo hemos hecho ahí total Hemos dado todo durante todo el mes de junio ahí dándolo todo Y al final yo creo que lo lograremos La crítica a que al Corisa cada vez que se va la, cada vez que se va la, que hay una tormenta, se va la televisión y solo se ve el canal de Andalucía Tele, que antes de llegar a la tormenta ya se va la tele, que vamos a hacer ¡Ay, molestia papá, molestia nena! La trompeta es solo en la izquierda La trompeta es solo en la izquierda La trompeta es solo en la izquierda CC por Antarctica Films Argentina